Las muertes selectivas en el Catatumbo no paran. En la tarde del lunes se conoció desde Acariz sobre un nuevo hecho violento en el que perdió la vida una persona quien recibió varios impactos con arma de fuego. El homicidio se presentó en la vereda Palo Cruzal del corregimiento de Mesitas, hasta donde se desplazó al inspector de policía de esa localidad para adelantar las diligencias de levantamiento y evacuación del cadáver. Sobre los responsables y motivos, no se tienen detalles como es usual en los crímenes que ocurren en la región. La víctima fue identificada como Melqui Sedet Álvarez Hernández de 25 años de edad.